TupalRD.com, la más actualizada. La ONU pide a Latinoamérica detener la violencia contra los venezolanos. Así celebró Maluma su 25 cumpleaños. Onamed pronostica lluvias durante la mañana y la tarde. Apple reconoce fallo en FaceTime que permite escuchar audio de otros. Reportan caídas de Gmail en varios países. Hands Off Venezuela, Maduro se dirige a Trump en inglés. Huawei niega estar involucrada en los delitos que le imputan los Estados Unidos. Otra explosión en un ducto en México por la toma clandestina de combustible. Muere bachatero Jóscar Zarante en Hospital de Florida. Demócratas amenazan con boicotear a Starbucks para presionar a su antiguo CEO. La cara viral de este árbitro que se robó el show en una pelea. Otra exhibición de Curry logra el undécimo triunfo para los Warriors. Lavrov dice que Rusia hará todo lo posible para apoyar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Apoya estas informaciones en TotalRD.com, by Cachicha. La cara viral de este árbitro que se robó el show en la pelea.